¡Aplausos! 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 Ya que yo les vengo, a ver que me salve yo De esa noche yo no hice hasta la noche Ya no pides a todo el circo, a ver que es otro pezón Pero yo canto, no te vas a pedir dirección A ver, a ver si te ves, a ver si te vas a creer No somos nadie, te lo vamos a hacer No somos nadie, te vas a pedir dirección A ver, a ver si te ves, a ver si te vas a creer No somos nadie, te lo vamos a hacer A ver si te ves, a ver si te vas a creer No somos nadie, te lo vamos a hacer Te lo vamos a hacer No somos nadie, 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 te lo vamos a hacer